Un viejo que fuera comunista, se sienta a fumar, la tarde entera. Mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa. Porque coinciden en su ventana, palomas grises con la pena que fumarán. Palomas grises con la pena que fumarán. Tornan sus ojos a un día lejos, cuando un libro, un verso, una muchacha, un pensamiento. Cuando un libro, un verso, una muchacha, un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende. Se curo de espanto, desgasto el llanto. Se curo de espanto, desgasto el llanto. Recuerdo canciones que cantaba, y conversaciones con amigos hasta el alma. Recuerdo la esquina de su casa, cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende y aún le duele. Los años, la vida, tu amor, los años, la vida, tu amor. Oh, 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 oh. Ah, o le duele. Ah, o le duele. Amén.